¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Arre! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Dale gente! 3, 2, 1, tiempo Dale, dale, me dan el tiempo, tengo talento lento, obviamente voy a matar a este lento Es Element, yo ya sé frío, pero no puedes Elemento Hermano, eso sí es mejor, no es Element, solamente soy York Hermanito, yo sí le doy mejor, tengo acción turbo y el tubo pa' vos Uy, esa estuvo mala del participante, quiso dar risa, quiso ser comediante Dale, vas como la New York, pero qué crees, te faltaron los diamantes Los diamantes y te lo digo sin prisa, que aumento y te pongo la sonrisa Literalmente voy por las divisas, porque vengo a romperte tu caja de risa Risa con risa, wow, el ripper se ve que sí improvisa Le estoy dando una paliza, a ver si la risa te saca una sonrisa Mano, ¿qué es lo que parece? Solo falta que digas, ¿te sientes bien vergas porque me verguiaste 7 veces? Dale, dale ¿Qué es lo que parece? Él es muy un vago, porque desaparece Pero no la clava, ya no se crece, solamente el ripper dice estupideces Si, yo te gané 7, te puedo ganar 8, pero no andaba de suerte ¿No andabas de suerte? Lo siento, eso ni siquiera lo tiene este oponente Porque si lo tienes bien presente, el cáncer me la peló Y eso no es parte de muerte El cáncer se la pela, ¿qué le pasa al man? ¿En serio te sentiste muy mal? Ventiste al cáncer, lo pudiste superar A mí me vale el verga el cáncer, no me gusta tu humildad ¿No me gusta tu humildad? Entonces tenemos que agarnar su mediocridad Hermano, es parte de su variedad Porque yo lo tengo claro, no es parte de claridad ¡Tiempo! Aquí estamos con las jóvenes promesas Ok, cáncer, su veredicto en 3, 2, 1 ¡Se la lleva a Yare!